Fuimos a ver la nueva película de One Piece Este es el póster de la película One Piece Film Red La verdad está muy cool, yo no soy muy fanático Pero mi novia y mi mejor amigo sí Así que los acompañé a venir a verla Además de que la vamos a ver en la sala Macrakes Por fin vinimos a un Cinepolis, tuvimos que viajar para verlo Y este tiene muchas cosas cool para entretenerte Esta dulcería de verdad está gigante Y aquí está el Cinepolis VIP Y esta es la taquilla Los boletos que nos dieron son coleccionables También están muy cool Y también hay una cafetería dentro Entramos a la sala y de verdad la pantalla era gigantesca Y este es nuestro combo del día de hoy Palomitas normales de caramelo, dos aides de frambuesa Un refresco Jumbo Y vengo con mi novia Ángela Que tiene un outfit referente a Solo Y también vengo con Migue La verdad la sala era increíble Aquí está un traer de ella Y la película comenzó Sinceramente no estaba mal Lo más destacable de esta fueron sus canciones Para ser alguien que no le gusta a One Piece la disfruté bastante Yo sí le voy a dar su 8 de 10 la verdad Tiene muchas cosas bastante entretenidas Además de que la animación es muy cool Si quieren que les siga compartiendo mi experiencia en el cine Síganme y dejen su like